Ejército TV, todo por la patria. El 11 de julio de 2022 se llevó a cabo reunión virtual de trabajo entre el comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar, con el objetivo de continuar ampliando las fortalecidas y excelentes relaciones de cooperación existentes entre ambas instituciones militares. Durante la reunión, se asumieron acuerdos, destacándose el sostener los mecanismos de cooperación existentes entre el ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, como elemento de notable importancia para lograr la consecución de los objetivos y metas comunes en función del enfrentamiento a las amenazas y factores de riesgo comunes entre ambas naciones. Continuar fortaleciendo los mecanismos de intercambio de información e inteligencia en tiempo real entre ambas instituciones militares a través de los órganos especializados, remarcando su importancia para aportar los elementos necesarios para la toma de decisiones y con ello alcanzar importantes resultados operacionales que garanticen altos niveles de seguridad en los sectores fronterizos comunes. Sostener la ejecución de las operaciones coordinadas Sandino Morazán, enfatizando sus alcances para mantener altos niveles de seguridad, estabilidad y tranquilidad, así como garantizar un clima de paz en espacios fronterizos entre ambas naciones, asegurando el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales de los habitantes de las comunidades fronterizas, fortalecer las medidas de fomento de la confianza entre ambas instituciones militares. En la reunión, también fue evaluada la ejecución de la 17ª fase de la Operación Coordinada Sandino Morazán, desarrollada del 16 al 30 de junio de 2022, dándose a conocer los resultados alcanzados en el enfrentamiento a las actividades delictivas por las unidades militares fronterizas. Entre los principales resultados del Ejército de Nicaragua, se destacan 41 personas retenidas vinculadas a diversos ilícitos, de ellos 33 nicaragüenses y 8 hondureños, 110 migrantes ilegales retenidos, 50 libras con 30 gramos de marihuana procesada, 76,378 plantas de marihuana destruidas en sectores de Bolinqui, 20 semovientes ocupados y entregados a autoridades competentes, valorados en más de 27 mil dólares estadounidenses, 12 armas de uso civil y 50 municiones de uso civil ocupadas, 12,790 córdobas ocupados, 226,090 córdobas en mercancías de comercio ocupadas, 12 vehículos ocupados, vinculados con actividad ilícita, un pesado, 8 livianos y 3 motocicletas, 7,000 pies tablar de madera ocupada, 3 motosierras ocupadas. Entre los principales resultados de las Fuerzas Armadas de Honduras, se destacan 3 personas retenidas vinculadas a ilícitos, de ellos un nicaragüense y 2 hondureños, 115 migrantes ilegales retenidos, un área clandestina de aterrizaje detectada, un arma de uso civil y 10 municiones de uso civil ocupadas, 142 pies tablar de madera ocupada, un vehículo ocupado, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.